Estamos aquí en su tienda de Iprocosta presentándoles este espectacular camión monstruo para niños. Miren esas llantas tan gigantes espectaculares, pintura de la más alta calidad y brillo. Viene con animaciones, luces animadas, cojinería de cuero aportada, función de bailo mecedor, miren como baila. Espectacular para que el niño se entretenga sin salir de casa. El mejor diseño, luces delanteras. Lo vamos manejando acá con un control que es el más completo que hay para carros de niños. Aquí puedes manejar todas las funciones del carro, miren. Tiene seis velocidades. Miren los tres motores traseros, ahí están los dos de tracción más los dos de delante. Y el motor de baile más el motor de la dirección. Miren como trabaja ese carro espectacular. Suspensión para que el niño vaya súper cómodo, las llantas tienen full agarre. Aquí puedes prender, apagar la música, todo lo hacen desde el control remoto multifuncional. También lo puedes manejar a través del celular mediante una aplicación. Ahí está la aplicación con la cual se puede manejar desde el celular, miren. Mi papá lo maneja desde el celular. Aquí en su tienda, Disprocosta. Espectacular ese carro. Espectacular ese carro.